Nos perdimos del tour Hola, hoy es un nuevo día en nuestros vlogs por Cartagena y ayer se me olvidó llevar la cámara al lugar donde fuimos a comer comimos arroz chino bueno, que tenía un nombre distinto acá pero era comida oriental y estaba deliciosísimo vamos a ver si de pronto hoy o mañana vamos de nuevo para poderles grabar el lugar y todo estaba súper bonito sino que quise dejar la cámara porque yo dije como que vamos a ir muy cerca y de pronto no es así como tan especial la comida y pues resultamos encontrando un restaurante de comida china y como que yo dije la cámara pues ya estábamos lejos entonces ya animó hoy vamos a tener un día de caminata vamos a recorrer creo que la bahía de Cartagena y algunos lugares del centro o sea hacer más como de pasear, de conocer de saber como de la historia y bueno, eso es lo que va a ser el día de hoy unos momentos después y que me cuente el agua que me cuente bien nos subimos a una chiva nos va a dar un recorrido por Cartagena por el castillo que emoción y el clima está súper cool ya bueno 2020 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 2021 2021 2021 2021 2019 2020 2019 2020 2021 Gracias por ver el video. ¡Wow! ¿Cómo es que se llama este lugar? Espérate, ¿esto está en Zoom? Oh, no. Ya. ¿Cómo es que se llama este lugar? ¿San Pastelito? ¿Qué? Está súper cool porque se ve el océano, la bahía, muchos yates, según lo que nos decía el señor, como el instructor o como se le llama el día turístico. Acá vive la gente más rica de Cartagena. Y acá hay un restaurante donde vino a comer el papa. Y muchas cosas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vengan. Se edificó esta fortaleza con el afán de defender los túneles, el afán de la comunicación. Lo pueden hacer, pero abajo no hay salida. Es como un laberinto. ¡No, no hay salida! ¿Qué pasó? Pues sí, pero que no hay salida. ¿Está cierto? Ah, yo no voy. ¿Qué mierda dices esta? ¿Esto no tiene fin? ¿Esto no tiene fin? ¿Esto no tiene fin? ¿Cómo llegamos? 2.000 años más tarde. ¡Amor! ¡Lind! ¡Esta por el otro hombre! ¡Ese! ¿Por acá? ¡No! ¿Por este? ¿Por aquí? Algunos centímetros más tarde. Nos perdimos del tour. Es que entramos a los túneles y no supimos. O sea, yo me quedé adentro Miguel Salió. Yo no me di cuenta que era Miguel Salió. Yo me quedé adentro y yo, Miguel! No, ya no hay nadie. ¿Yo qué? Se quedó perdido. ¿Dónde están? Están por allá. Ya tenemos que tomarnos la fuente y la banderita. Sí, vamos, vamos, vamos. Listo. Encontramos a los chicos del tour. Están en la... En la... Como en la torre del frente. Entonces corrimos al otro lado, nos tomamos foticos. Quiero que vean esta vista tan bonita. Ahora vamos a ir otra vez a La Chiva. Porque nos van a llevar a... A unas letras donde dice Cartagena. Tomar foticos. Y luego vamos a ir al centro histórico de la ciudad. Pues realmente Cartagena es como una ciudad de historia. Porque acá te cuentan mucho sobre los piratas ingleses. Que venían a robarse el oro que había aquí. Y habían muchas indias. Entonces creo que vamos a ir a La Chiva. Y... Y a seguir el recorrido. Y estamos en estas letras. Ya el recorrido va en este lugar. Acá pues se ve el mar al fondo. Pero creo que igual no vamos a entrar ahí. Y además creo que en esta zona el mar es demasiado agresivo. Y la arena está muy caliente. Bueno entonces ahora sí nos vamos a ir al centro histórico. Y ya es como el último lugar donde vamos a ir hoy en esta Chiva. Y ya está. Y ya está. Y ya está! Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y llegamos al hotel Ya puedes salir del baño Ya llegamos al hotel de nuevo Uy, que día tan largo Hicimos demasiadas cosas Pero estuve super cool el recorrido Mañana va a ser un paseo super increíble Pero no lo voy a mostrar por aquí ¿Qué? Pues si no lo voy a mostrar por este canal Oh, jejejeje Mañana vamos a ir a Isla Barú O Playa Blanca También le llaman así Bueno, es una isla super linda Que también queda acá en Cartagena Y ese paseo Si ustedes quieren ver cómo me fue Qué hice, qué hice O qué hicimos Va a estar en Mundo Milix Entonces te voy a dejar por acá el canal Para que pases y te suscribas O en la descripción para que te suscribas Porque ahí va a estar todo el video Del paseo de mañana O sea que mañana no hay vlog Y ya me voy a bañar Aquí poner la pijama Y alistar para mañana madrugar Porque nos vamos super temprano Entonces eso ha sido todo por este vlog Un beso enorme Y nos vemos mañana en Mundo Milix Chuuu Hola, o sea Hola ¿Se entiende? Hola Nos caí Me fue lo máximo